El que reingresa a la casa, reingresa con un 70,6%. 70,6%. Es un apoyo masivo. Y el apoyo masivo de ustedes. Les voy a contar algo. No, pare que es importante porque quiero... Hay una que se agarra la cabeza y ya está por morirse. Pero les quiero dejar claro. Cuando entre, quien entre ustedes dos, se va a tener que sentar en la mesa de negociación. Con alguien que está dentro de la casa, que no sabemos quien es, porque lo vamos a conocer, porque se va a prender la luz del ático. Alguien va a subir y ahí vamos a conocer quien de los participantes que está dentro de la casa se va a tener que sentar con uno de ustedes a negociar. A negociar. ¿Están listos para eso? Sí. Sí, sí, decirlo ya. Obvio, sí. Te pido mil disculpas, pero... Vale. No, pero es que... Bueno. Vamos. Dale. Con silencio chicos, así lo decimos tranquilo Con más del 70% de los votos Quien reingresa a la casa de gran hermano es ¡Luifa! ¡Gracias! ¡Gracias!